Bueno, mi anécdota más significativa ha sido cuando me dijeron por primera vez, profe, yo tenía 22 años y era un niño de 7 años que tenía dislexia, él se llama Diego Galindo, lo recuerdo con mucho, mucho cariño porque ahí fue cuando sentí la gran responsabilidad que iba a tener como docente y que realmente está en nuestras manos hacia la transformación social que necesita este país. Quiero compartirles una anécdota con un enorme impacto vital en mí como persona y como docente. Se trata de un estudiante, al mismo tiempo docente de otro campo, de un campo disciplinar de la medicina, que en momentos de pandemia había perdido a uno de sus padres, tenía a su esposo, a su pareja en el hospital y a sus hijos enfermos y a pesar de que he tenido que exigirle mayor calidad en el trabajo de grado que tenía, que era el requisito para graduarse, ha asumido el reto de no claudicar, de no dejar de lado su trabajo, de no dejar de lado su graduación y ha asumido el reto. ¿Qué es lo interesante de esta situación? Cómo uno de docente también aprende de los estudiantes, no solamente cuestiones de contenido, no solamente cuestiones profesionalizantes o disciplinares, sino como seres humanos, gente valiente, guerrera, que se esfuerza para salir adelante. Bueno, mi experiencia como docente en la universidad ha sido súper linda. Soy egresada en la universidad piloto, orgullosamente. Creo que dentro de mis perspectivas como estudiante no estaba inicialmente ser docente, pero me ha dejado gratas satisfacciones. Muchos estudiantes que tengo en el corazón y docentes que desafortunadamente han partido, que en su momento fueron mis maestros, uno de ellos Jorge Martínez, al cual en su momento hasta un poquito de susto le tenía, Mauricio, que me recibió en esta universidad, y luego fueron mis compañeros de trabajo. A ellos quisiera mandarles un enorme abrazo en donde estén, que sé que nos están cuidando, vigilando, siempre serán nuestros maestros y los recordamos con enorme, enorme cariño. Hoy en día veo la labor docente como un ejercicio muy importante dentro del proceso que todos los jóvenes llevan en su vida académica, porque somos nosotros los docentes los que de una u otra forma logramos que ese estudiante se enamore de aquello que va a dedicarse a hacer el resto de su vida. En ese sentido, el papel del docente es fundamental para que el estudiante y el futuro profesional nunca piense que está trabajando, sino que realmente está desarrollando su pasión. Hoy desde la ingeniería y como docente del área de ingeniería hay una frase que siempre me cautiva y es busquemos siempre cómo el sí lo podemos lograr y así es el ejercicio docente. Vayamos siempre un paso adelante, siempre al cómo sí. Muchas gracias. Pues todo comenzó en una salida de campo que se hizo más o menos hace unos tres años, un poquito antes de la pandemia, en donde con una serie de estudiantes estuvimos en el META, recorriendo la comunidad, sectores petroleros y demás, y lo curioso es que había alrededor de dos estudiantes que nunca sabían exactamente hacia dónde iban a vincular su terminación de trabajo, es decir, si iban a hacer alguna pasantía o si iban a hacer directamente trabajo de grado. Y curiosamente después de esa salida se me acercó una estudiante y me dijo que el impacto tan grande que había tenido en esa salida le había hecho sentir realmente para qué servía primero la ciencia económica y lo que estaba haciendo ella. Considero que en esas palabras, como me los dijo, que fueron bastante serias y de una forma muy admirable de lo que había visto, me pareció que habíamos sido, digamos, en la formación de ella, un punto importante para que ella tomara decisiones en pro del beneficio de los demás. Y yo creo que eso es lo que sirve a los estudiantes, esos puntos importantes que hacen que su academia y lo que hacen trascienda más allá de lo que ellos pueden hacer. Bueno, ¿cómo comencé con este proceso de ser maestro? Yo trabajaba en el Departamento de Gestión Humana de una EPS y una colega muy querida me invitó a participar en una universidad a la que los acompañara en la Cátedra de Psicología Organizacional. Esto hace 20 años. Trabajaba hasta las 11, iba y hacía la clase hasta las 2 de la tarde y regresaba nuevamente. Ahí comenzó ese momento mi experiencia. El trasllegar que hemos tenido aquí con nuestros estudiantes, el nuevo tipo de estudiantes que están llegando después de lo que vivimos de la pandemia, están llegando estudiantes con otras características y eso nos lleva a que nosotros como docentes tengamos que elaborar unas nuevas estrategias para comenzar a compartir ese conocimiento.